Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Este sábado en el Gran Show, Gabriela Herrera deslumbró con su presentación al interpretar a Doña Florinda. Ella se lució muy radiante en lo que es al baile, pero no cautivó al jurado con su actuación. Veamos su presentación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.